Hola que tal, bienvenidos a una nueva información en el Magazine Cultural de Teresa Patoca me complace mucho saludarlos desde el Banquete de la Caridad de este año 2013 y en este momento me encuentro con el Presidente de la Junta, el señor Pedro Gómez primero que todo, bienvenido a este espacio en el Magazine Muy buenas noches y le agradezco mucho que ustedes estén en este momento aquí en el salón donde se realizó el Banquete de la Caridad el cual traímos regalos y la donación que anualmente traemos para el Hogar San Antonio Bueno, ¿cuáles fueron los premios principales que se entregaron en la noche de hoy? El principal, en cuanto a premios, pues unas rifas muy especiales que traímos y en cuanto a donación, para el Hogar San Antonio traímos la suma de 25 millones de pesos más el millón de pesos de la rifa y unos juegos de sábanas por valor de 1.800.000 pesos trajimos para el Hogar San Antonio, para el Asilo San José la suma de 2 millones de pesos y para San Vicentico también la suma de 2 millones de pesos también quiero manifestarle que el domingo tenemos un almuerzo bailable en el Hogar San Antonio donde vamos a pasar un rato muy alegre con los abuelitos donde les llevamos un grupo musical y donde vamos a pasar una tarde muy alegre con ellos Recordemos a toda la comunidad, don Pedro, ¿cuál es la función principal del comité? La función principal del comité es como su nombre lo dice, Comité Pro Hogar San Antonio de Zapatoca ayudamos a otras obras porque eso lo convenimos desde un principio que parte de lo que recogiéramos en las rifas anuales sería destinado para el Asilo San José y para San Vicentico, yo también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que en Colombia porque no solamente en la costa atlántica sino en toda Colombia nos colaboran con una rifa que hacemos todos los años, que Dios les pague a todos y que por favor que no se desanimen que esto es una obra muy linda y que vamos a llevarla a cabo hasta que Dios nos lo permita ¿Qué actividades se desarrollaron antes de este banquete y cuáles se van a desarrollar para el siguiente año? Bueno, en realidad la actividad no son actividades muy seguidas sino simplemente se hace una rifa, mandamos boletas a todos los amigos en Colombia y eso es lo que hacemos, una rifa todos los años, llevamos 14 años haciéndola todos los años hemos tenido excelentes resultados, que Dios les pague a todos pero la actividad es una rifa permanentemente Bueno, don Pedro, una invitación para toda la comunidad del municipio de Zapatoca que nos ve a través del canal 13 de Zapatoca para que apoyen el siguiente banquete y todas y cada una de las actividades para nuestros abuelitos Sí, claro, la invitación es para todos los que ven el canal de Zapatoca que nos colaboren y como tengo entendido muchos de los amigos de Zapatoca que tienen familiares en la costa atlántica que por medio de ellos nos colaboren, que todos los años nos compren las boleticas que nosotros año tras año seguiremos viniendo a apoyar el hogar San Antonio de Zapatoca Muchas gracias Y también en el marco de este 51º Banquete de la Caridad de los Abuelitos del Hogar San Antonio nos encontramos con la señora Diana Rueda Plata, la administradora del hogar quien nos va a comentar un poquito cómo le ha parecido, cómo ha transcurrido también este tiempo desde que usted tomó la administración del hogar Bueno, desde el tiempo que yo tomé la administración del hogar San Antonio pues se ha intentado mejorar día a día la calidad de vida que tenga cada uno de los abuelos dentro de la institución se le ha tratado de brindar el mayor cariño, el mayor amor ya que pues algunos lejos de su familia lo necesitan a través de los empleados ellos están pendientes de todos sus cuidados y pues hacemos muchas actividades con fin de recaudar fondos para poderlos mantener y podernos sostener a través del tiempo gracias también a las donaciones, eso es muy importante para nosotros que son casi que pues la mitad de los ingresos que recibimos en el hogar Bueno, señora Diana, cuéntenos además cómo le pareció este Banquete de la Caridad y la colaboración no solamente de la Junta de Barranquillas y de la Costa Atlántica sino a nivel nacional que le colabora al Hogar San Antonio Bueno, como usted lo dice, el Banquete de la Caridad ya se lleva 51 años celebrando lo año tras año es una actividad muy bonita porque ya la gente lo espera ya es algo tradicional todo mundo quiere colaborar con las actividades del Hogar San Antonio como lo vimos esta noche, la presencia de mucha gente que quiere que el hogar siga adelante que sea un ejemplo para los niños, para los jóvenes y que sea algo bonito que mostrar en nuestro municipio entonces pues la colaboración siempre ha sido de todos y el compromiso que cada quien ha adquirido con esta institución se nota en cada una de las actividades que se han preparado Bueno, señora Diana, y de parte de la administración del Hogar San Antonio quiero que le envíe una invitación a toda la comunidad que nos vea a través de www.terezapatoca.com y aquí en nuestro municipio de Zapatoca a través del canal número 3 para que apoye todas y cada una de las actividades que se relacionen con nuestros abuelitos Bueno, la invitación para todos los que estén viendo esta transmisión y a los que no la conozcan, no conozcan la institución los invitamos a que la conozcan para que se den cuenta que es una obra muy linda que al ir a visitarlos dan más ganas de ayudarlos de darles un poco de cariño de acompañarlos y de colaborar con las actividades que nosotros realizamos durante el año las actividades que se realizan por ejemplo en Semana Santa, el Sábado Santo se hace una colecta por todo el pueblo en cuanto a medicamentos, mercados o dinero en efectivo cuando es la festividad del jueves de corpus los campesinos nos hacen sus donaciones de mercados de todo lo que sacan al parque en sus corpus en la celebración de nuestro patrono San Antonio se realiza un bingo que es a la mitad del año también vemos la colaboración tanto del comercio con sus obsequios y de las personas que nos acompañan jugando el bingo que se realiza en el banquete de la caridad que es como la actividad bandera de nuestra institución que fue el que celebramos hoy y también el apoyo que recibimos tanto en el mes del adulto mayor como en la navidad que a través de sus donaciones, sus regalitos que le lleva cada quien a sus abuelitos pues vemos el aporte de cada uno de nuestros benefactores entonces la invitación es para que sigamos apoyando la institución y para los que se quieran vincular pues están cordialmente invitados cualquier cosa pues pueden contar con nosotros preguntarnos que se necesita y nosotros con mucho gusto les daremos la información Bueno señora Diana, muchas gracias y con la administradora del hogar San Antonio nos despedimos de todos ustedes sin antes darles las gracias a todas y cada una de las personas que nos colaboraron para llevar a cabo este 51º Banquete de la Caridad un abrazo para todos